Aunque hace meses de la publicación de este álbum, no quería dejar pasar la oportunidad de reseñar y recomendar el debut en largo de Boy Genius, titulado The Record. Una historia de unión entre tres artistas que convergieron allá por 2018 y que ahora se consolida en forma de una más que notable trabajo del trío norteamericano. Pero antes de adentrarnos en las profundidades de The Record de Boy Genius, ¿qué tal si conocemos un poco mejor a las tres integrantes del grupo y averiguamos qué les hizo trabajar en conjunto? Dejadme en los comentarios si has escuchado este disco y qué opinas de The Record de Boy Genius. Boy Genius es un trío norteamericano formado por tres solistas llamadas Julian Baker, Fit Bridgers y Lucy Deysus. Empezaremos por Julian Baker. Nació el 29 de septiembre de 1995 en Memphis, Tennessee. Desde joven, Baker se sintió atraída por la música y aprendió a tocar varios instrumentos por su cuenta. En 2015 lanzó su primer álbum en solitario, Spray Nankle, el cual recibió elogios de la crítica y la consolidó como una prometedor artista indie. Fit Bridgers nació el 17 de agosto de 1994 en Los Ángeles, California. Bridgers se interesó por la música desde una edad muy temprana y comenzó a escribir sus propias canciones. En 2017 lanzó su aclamado álbum debut, Stranger in the Alps, que le valió el reconocimiento y la catapultó como una de las voces más singulares de la escena musical actual. Y llegamos a Lucy Deysus. Nació el 2 de mayo de 1995 en Richmond, Virginia. Deysus comenzó a tocar la guitarra a los 7 años y se unió a varias bandas durante su adolescencia. En 2016 lanzó su álbum debut, No Barden, que recibió elogios de la crítica y la ayudó a ganar reconocimiento en la industria musical. Boy G-New surgió como una colaboración entre Julian Baker, Fit Bridgers y Lucy Deysus. A pesar de ser artistas en solitario con carreras musicales prometedoras, decidieron unir fuerzas para crear algo especial. Las tres artistas se conocieron en la escena musical indie y rápidamente se dieron cuenta de la química musical que compartían. Compartieron giras y se hicieron amigas, admirando mutuamente el talento y la creatividad de cada una. A medida que su amistad se fortalecía, se dieron cuenta de que tenían una oportunidad única para crear algo maravilloso al combinar sus habilidades y estilos musicales individuales. En 2018, Boy G-News lanzó su primer EP homónimo, titulado Boy G-News. Este trabajo de seis canciones capturó la esencia de la colaboración, fusionando las distintas voces y estilos de las tres artistas en una amalgama emocionalmente poderosa. El EP tuvo una recepción abrumadoramente positiva por parte de la crítica musical. Los elogios se centraron en la habilidad de Boy G-News para crear armonías exquisitas, las letras profundas y emotivas y la instrumentación cuidadosamente elaborada. Muchos críticos destacaron la sincera honestidad y vulnerabilidad que impregnaba cada canción. El público también se enamoró rápidamente de la música de Boy G-News. Los seguidores de Julian Baker, Phil Bridgers y Lucy Deysus encontraron en este proyecto una fusión mágica de sus talentos individuales. El EP cautivó a los fans y atrajo a nuevos seguidores, lo que llevó a la banda a realizar exitosas giras y presentaciones en vivo. Y dado el éxito cosechado, tocaba ir a por más. Cinco años después, el trío debuta en largo con The Record, un álbum del cual había grandes expectativas y no ha decepcionado. Los adelantos en forma de single hacían más que presagiar un sólido trabajo cargado de emotividad, usando como base algunas de las mejores virtudes de la música indie con reminiscencias noventeras. The Record consta de un total de 12 canciones, empezando con la coral Without You, Without Them. Cambiamos radicalmente de registro en $20, donde las guitarras rugen con fuerza. Regresa la dulzura y los coros en Emily, I'm Sorry. Seguimos con True Blue, un perfecto medio tiempo indie. Jugamos con el folk en Cool About It. Llegamos a Not Strong Enough, quizá el tema más redondo y más notable del conjunto. Un formidable himno indie. Voces y guitarras son los únicos ingredientes de la íntima Revolución Zero. Homenajean al gran Leonard Cohen en el octavo tema del álbum. Toca guitarrear de nuevo en Satanis. Seguimos con la emocional We're in Love, para terminar con la sutilmente ruidista Anticourse y Letter to an Old Poep, que cierra el disco. En definitiva, un notable debut en largo que demuestra que uniendo fuerzas, acertaron de pleno, y que The Record sienta las bases para una más que prometedora carrera en conjunto. El tiempo dirá. Os dejo en la descripción su enlace en YouTube para que podáis disfrutar de sus vídeos, también su Instagram para que sigáis del día a día de la banda, y por supuesto su enlace en Spotify para que disfrutéis de The Record, The Boy Genius. Y no me lío mucho más, den un fuerte like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si no lo estás, y no te pierdas mis clips con mi música favorita en YouTube Shorts, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!